El material no borrado a 678 en Venezuela y el papelón de la nata Santillán. A pesar de ser detenido y retenido con forcejeos incluidos en el aeropuerto de Caracas y borrado el material obtenido, el equipo de 678 logró filtrar un cassette VHS con testimonios que muestran una Venezuela muy diferente a la descripta por el periodismo corporativo. Sí, la del número que desvela a Mañeto, la Venezuela del 54%. Alcemos nuestra voz para que sientan el poder latino y su riqueza que no es el oro negro sino esta esencia de sabor y mestizaje que está en nuestra sangre. El color de nuestra piel lleva el mensaje de que todos somos iguales. A mis espaldas, el barrio de San Agustín, una de las zonas más populosas y complejas de Caracas. 40.000 familias habitan en este lugar. Uno puede palpar las complejidades y el cambio cualitativo en la vida de esta gente. ¿Hace cuántos años vivís acá? Tengo 48 años viviendo aquí en San Agustín del Sur y hace tres años la revolución me asignó un apartamento en Manuelita Sai para que tuviera unas mejores condiciones de vida. Mi familia está mucho mejor, me siento bien con la revolución que aplica mi presidente Hugo Rafael Chávez Frías por la cual me siento orgulloso de él. Y el hermano pueblo de Venezuela está siendo maltratado por la dictadura. La inflación no le permite organizarse la vida. En la última década en Venezuela se cerraron unas 4.000 empresas. ¿Hace cuántos años que vivís aquí? Ay, tengo como qué, más de 17 años viviendo. Y en estos 17 años, ¿las cosas mejoraron, empeoraron? No, han mejorado bastante. Sí, de que yo sé. De que tu vivienda aquí se han mejorado muchísimo. El modelo venezolano es una dictadura militarizada, por cierto. El tema de la inseguridad es el número uno. Es una de las ciudades más inseguras del mundo. Personas que vivían en esta parte de aquí arriba tenían que subir muchas escaleras, 200, 300, 400 escalones y llegar aquí. Que hizo la revolución, como digamos, construir este Metrocable. Y al Metrocable le ha mejorado su estilo de vida. Tienen una facilidad mucho mejor para tener un acceso a su hogar. Se sienten mucho más seguros porque el Metrocable los transporta. Tras la derrota, quien regresó con las valijas repletas de odio y resentimiento fue Lanata. Es imposible no emparentar su exabrupto, del que no tendrá retorno, al abrupto final de su programa del domingo. Jorge Lanata vuelve a Venezuela para mostrarte desde adentro las elecciones más calientes y polémicas del continente. El candidato, Hugo Rafael Chávez Fría, con el 54.42% de los votos. La incógnita, escuchaba recién al Consejo Nacional Electoral, anunciando que ganó Chávez con el 54.42%, frente a Capriles con el 44.97%. Y empezaron los festejos. ¿Vamos a un corte? Venimos a hacer un segundo. Dale, quédate ahí. Para mostrarte desde adentro las elecciones más calientes y polémicas del continente. Se nos fue el programa. Nos vemos el domingo que viene. Chau. Y al regresar... Me molesta que haya un montón de tipos del aparato de publicidad del gobierno que quieran poner en duda lo que nos pasó. Esto me parece que es igual a la dictadura cuando decían algo habrá hecho. Me parece que es igual a la dictadura cuando decían algo habrá hecho. Esto no es distinto a lo que le pasó acá a 30.000 personas en la dictadura, ¿me entendés? Esto no es distinto a lo que le pasó acá a 30.000 personas en la dictadura, ¿me entendés? Que te chupan en un lugar los tipos de servicios inteligentes y te interrogan. La ex cábala del ciclo pepetiano TBR no logra pisar la pelota y preguntarse... ¿Con quiénes me estoy alineando? Nosotros empezamos enseguida a llamar por teléfono a la embajada, a decirle a la gente que hay alrededor, somos periodistas argentinos. ¿Vos tenías miedo de desaparecer? ¿Vos tenías miedo de desaparecer? Y en ese momento, sí, digamos. ¡Vaya contraste! De aquellos programas especiales e informes con música emotiva que nos hacían reflexionar. Después de conocer la identidad, todos los nietos hoy son chicos más felices. Al noticiero de anoche, que no incluyó la restitución de identidad del nieto 107 en sus títulos, siendo relegada por el importantísimo no salto acrobático espacial de un señor en Estados Unidos. ¿Cómo pretendía saltar un hombre desde la estratosfera? ¿Cómo hizo la ciencia para garantizar que sobreviva? Tras los exabruptos de Santillán y la nata, se esperan las expresiones críticas de la CIP y ADEPA. Y sobre Jorge, cabe preguntarse si quien siempre es el único en tener problemas, no es en realidad el problema. Semanario perfil del año pasado. Desde su exilio, la nata habla con Fontevecchia. Reportaje en Boston al reconocido periodista. ¿Por qué no trabaja acá la persecución en su contra? Bueno, desde que llegamos a Tucumán, que nos estuvieron siguiendo. Dos coches de espías de Alperovich que nos iban siguiendo por toda la ciudad. Y del otro, cuando ya se dieron cuenta que estábamos, nos echaron a patadas. Uno de los solteros era el de Cristina, el otro el de Néstor. Gravísimo el equipo de periodismo para todos de Jorge Lanata, que estaba trabajando en Jujuy, fue atacado y robado. Vas a ver lo que pasa en Formosa. Yo estoy muy impresionado con lo de Formosa. Vos fijate cómo nos recibió un periodista muy cercano al gobierno. Lo vamos a primero, lo vamos a sacar hasta en Villique. Bueno, está bien. Entonces, o sea, eso no tengas ninguna duda de eso. Está bien, pero qué... Porque vos ya que te reservaste de hecho a misión, yo me reservo el derecho a firmarte y a hacerte famoso. Entonces vas a ser empleado famoso. Bueno, muchas gracias. Vas a ser empleado del mes, como el Magdorante. La historia del miedo estaba muy presente en San Martín de los Andes. Llegamos y nos decían que estábamos organizando un escrache contra nosotros. El hijo de Copetti nos siguió con un auto durante toda nuestra estancia ahí. Mirá, es ese auto blanco que ves ahí. A cuatro días de las elecciones presidenciales en Venezuela, Jorge Lanata y el equipo de Todo Noticias fue demorado. El periodista fue, además, sometido a un extenso interrogatorio. Le abrieron la valija. Le preguntaron en qué países había estado. Y cuál era el motivo por el cual estaba en Venezuela. Enseguida, los detalles. Lanata se repite a sí mismo, pero además esta escena está calcada de lo que le pasó a Mario Vargas Llosa y a Álvaro también hace un año y medio. Denunciaron exactamente lo mismo. Desde acá todo el grupo Clarín les hizo notas como los perseguidos y los demorados en el aeropuerto. El gobierno de Chávez acaba de cometer otro atropello contra la libertad de expresión. Escándalo con el hijo de Vargas Llosa. Lo retuvieron en el aeropuerto. Denunció que le pidieron no hablar de Hugo Chávez. Nos vamos a ir a Venezuela. Llegó el escritor de Mario Vargas Llosa. Lo detuvieron, lo demoraron un tiempo muy largo. En el aeropuerto fui retenido cerca de hora y media. Pero hasta la CNN se está avivando y ya ni Patricia Llaniot les cree a los Vargas Llosa y a los Lanata. El presidente tiene la figura de una estrella del rock. Uno de lejos piensa que después de 14 años en el gobierno ese entusiasmo decrece. Y no, al contrario. La gente lo esperó bajo el sol horas y horas y horas. Y por supuesto inunda el ambiente con ese carisma, con esa cercanía. Al igual que lo sentimos los periodistas. Fue muy amable conmigo especialmente una vez más. Se acercó, me agradeció que estuviera cubriendo las elecciones. Tuvo la deferencia de darme la oportunidad de hacer una pregunta que no estaba pautada. Tuvo la deferencia de acercarse a mí cuando terminó la rueda de prensa. Y darme algunas palabras, comentar algo sobre el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Que se alegraba que estaba bien de salud, que se había recuperado. Así que bueno, esas son señales de que no nos sentimos, digamos, amenazados de ninguna manera. Y no nos sentimos que hay ninguna predisposición tampoco hacia la prensa extranjera. Yo lo que noté fue un ambiente mucho más pacífico y mucho más tranquilo del que me imaginé que iba a encontrarme. Y eso me parece muy bien, me parece muy positivo. Incluso hacia nosotros, hacia CNN. Yo no me sentía atemorizada. Yo sentía que podía estar ahí, que podía hablar con todo el mundo. Y que no me iba a pasar nada malo. Solo y aturdido, el plagiador serial insultó a medio mundo. Siendo llamativa la envidia que le tiene a Reinaldo Sietecase. Yo llamo al embajador en el medio del aeropuerto diciéndole a su celular. Embajador, siempre habla Jorge Lanata. En este momento nos están secuestrando. En este momento nos están secuestrando. Somos siete personas. Estamos rodeados por ocho personas de civil sin identificación. Vamos a hablar un poco de Lanata. Yo por lo menos he hecho coberturas en el exterior. No es tan infrecuente que te demoren. No es tan infrecuente. Ahora, de una demora a un secuestro, me parece que hay una distancia grande. Muy, pero muy grande. En este momento nos están secuestrando. Está planteado desde el Grupo Clarín como si fuera un hecho gravísimo. Gravísima situación con Jorge Lanata en Venezuela. Me parece un hecho menor. No me parece un hecho grave. Hoy es curioso. Los dos diarios del Grupo Clarín hablan más de Lanata que de Chávez. Pero realmente me parece que el despliegue mediático que hace el Grupo Clarín es desproporcionado. Y me parece que tiene más que ver con la pelea esta ya muy fuerte que hace cuatro años mantiene el grupo con el gobierno que otra cosa. Yo conozco a Sittekase desde que vino de Rosario. Lo trajimos nosotros a Buenos Aires. Reinaldo Sittekase dijo que dudaba de lo que nosotros habíamos contado y que en cualquier caso, si esto era cierto, era un tema menor. Reinaldo, me parece que sos un tipo de mierda. Me parece que sos un tipo de mierda. Porque decir eso es ser un tipo de mierda. Tanta agresividad quizás pretende esconder el papelón del domingo y las contradicciones que comienzan a aparecer. Como la de Lanate y su coordinador de producción respecto de los discos supuestamente borrados. Nos borran las computadoras, nos borran los teléfonos y se quedan con los discos del canal. Facebook de Lorena García. Hola Jorge, te cuento que el resto de los periodistas del mundo usa Dropbox para mandar notas, archivos, etc. Probalo, es excelente. No se pierde ni borra nada. Sebastián Gómez Sánchez forma parte del equipo de producción del señor Jorge Lanata. ¿Qué fue lo que ocurrió con el señor Lanata en el aeropuerto internacional allá abajo en Maiketía? Todo el material que tenían fue borrado. Todo el material de nuestras laptops y teléfonos celulares y iPads, sí, digamos, no sé. Confiscaron los discos, pero mientras estábamos ahí, luego todo el material que nosotros habíamos grabado nos fue devuelto. Nos borran las computadoras, nos borran los teléfonos y se quedan con los discos del canal. Luego todo el material que nosotros habíamos grabado nos fue devuelto. Nos preguntamos, si el grupo Clarín tenía información confidencial, ¿es creíble que viajara con el material en avión sin haber enviado alguna copia previamente? Bah, solo sería atribuible a que el odio nubla la razón, como refleja el aliado de Lanata Oscar Aguado. ¿Tiene un tono más caribeño? Sí, claro. ¿Cuándo volvió? ¿Regresó hoy a la mañana? Sol con Chávez. ¿Es una imagen de la forma de hacer política desde la oposición? ¿Juntarse todo de izquierda a extrema derecha para poder ganar? No, no, me parece que sea bueno eso. ¿A dónde le dijo? Ah, en Venezuela. En Venezuela, en Venezuela. No, hay que seguir ese proceso. Yo creo que Capril es el próximo presidente de Venezuela, no tenga duda. ¿2019? Bueno, vamos a ver si es el 2019. Pero usted... Todo depende de la salud de Chávez. Todo depende de la salud de Chávez. Por último, mientras la humilde camarita de 678 hacía de las suyas en Caracas, nuestra delegación Buenos Aires obtenía un fallido de Pau Bertol. Lamentablemente, nuestra preferida del PRO. Que nos exime de más comentarios. ¿Cómo entiende que de los medios se estuvo anticipando un supuesto fraude antes del día domingo? Cuando nosotros también somos gobierno y ganamos, del otro lado hay muchos que anuncian que hay problemas, que hay fraude. Desgraciadamente, cada vez tenemos más democracia y cada vez menos va a ir pasando esto. Desgraciadamente, cada vez tenemos más democracia y cada vez menos va a ir pasando esto. Desgraciadamente, cada vez tenemos más democracia y cada vez menos va a ir pasando esto.